Yo sé que tal vez Si les duela a dos que tres duerme crecer Le borran peces De la tierra de los coraz a veces Con el de la A en diferencia Con el campeón y su carnal diez diez En la nación destapó unas palestres Emplumados movemos el Javi sabe muy bien La santita no duerme me acompaña donde esté En las malas ves Como el cobre renuncia al corriente y suele correr No todo sole Pero aquí se reparte parejo todo el pastel Como debe ser siempre todo al cien Con doña blanca las cartas van muy bien La UCI está como huesos hay que atender Y Daniel el travieso en calesía juega muy bien Encillados en un deportivo pisándole Mucho que aprender Porque más sabe el diablo por viejo y yo me enseñe Por mi viejo ser Que la mejor escuela es la vida y de ahí me gradué Fue donde me creé Tuve que aprender Por mi madre doy todo y siempre lo haré Por mis hijos ni se diga saben qué Mientras viva y siempre lo haré Mientras viva y esté siempre yo los protegeré En lo que lo que fue los que mostraron su lealtad Los que ya no están y desean estar Les faltaron los huevos para aguantar Pero con los que están no se ocupan más Un pelico y un bote con el equipo de Meca Aquí es puro cerebro derechos para jalar